Oh gran espíritu creador del universo, hoy te pedimos que compartas una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es el amor, que comulgar contigo significa compartir tu misma vibración, tu misma frecuencia, porque tú eres el único que existe en el universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú, amar la vida, hacer vida, hacer amor. Ayúdanos a amar como tú, sin condiciones, sin expectativas, sin obligaciones, sin juicios. Ayúdanos a amarnos, aceptarnos a nosotros mismos sin juzgarnos, porque cuando nos juzgamos nos hallamos culpables y necesitamos ser castigados. Ayúdanos a amar a todas tu creación de un modo incondicional, en especial a los seres humanos que nos rodean, a nuestros familiares, a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar. Porque cuando rechazamos, nos rechazamos a nosotros mismos. Y cuando nos rechazamos a nosotros mismos, te rechazamos a ti. Ayúdanos a amar a los demás tal y como son, sin condiciones. Ayúdanos a aceptarnos como son y sin juzgarlos, porque si los juzgamos los encontramos culpables y nos sentimos con la necesidad de castigar a los demás. Limpia hoy nuestro corazón de todo veneno emocional. Libera nuestra mente de todo juicio, para que podamos vivir en paz y un amor absoluto. Hoy es un día muy especial. Hoy abrimos nuestro corazón para amar de nuevo, para decirnos los unos a los otros, te amo, sin ningún miedo a la verdad. Hoy nos ofrecemos a ti. Ven a nosotros, utiliza tu voz, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón, para compartir la comunión del amor con todos. Gran Espíritu, Dios, Divinidad, hoy ayúdanos a ser un ser especial por la libertad de quienes realmente somos. Amén. Aloha.